Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine en directo, son las 4 y 5 de la tarde, hora de arrancar un día más nuestro programa de hoy. En esta tarde, que vamos a pasar juntos, vamos a hablar de cómo se va a celebrar el 8M, el Día de la Mujer en la ciudad de Segovia. Además, charlaremos sobre uno de los mayores logros en cuanto a sanidad se refiere de este año y se trata de la unidad de radioterapia con la que contará la ciudad tras el verano. También hablaremos sobre la iniciativa turística Segovia Imperdible y visitaremos el Espadañal en Cuellar. Todo esto y mucho más en nuestro programa 8 Magazine en directo de hoy, pero antes, como siempre, cumplimos con la cita, con la actualidad. Estos vecinos de San Rafael, 14 familias firmaron sus contratos con el propietario del edificio que después pasó al Sareb y dejó de reconocerle sus derechos. Es uno de los casos que más preocupa en Segovia. Aunque han anunciado que les podían desahuciar, pues está todo parado. Lo que pasa es que un problema importante, por eso esperamos que la ley se apruebe cuanto antes, es que el 9 de mayo termine el decreto ley. Y entonces, ¿qué va a pasar a partir del 9 de mayo? Por eso es urgente una prórroga del decreto o una nueva ley de vivienda. Que haga posible que la fecha a la vivienda no sea a costa de que las personas se tengan que sobrenudar, como ha venido siendo hasta ahora. Piden que no haya desahucios en situaciones vulnerables, ampliación del parque público de alquiler social y regulación estatal de los precios. Hay que limitar los precios de alquiler porque es inasumible que las familias estén pagando por encima del 30% de sus ingresos. Creen que también se deben garantizar los suministros básicos, incluidas telecomunicaciones, y que se amplíe el presupuesto para políticas sociales de vivienda. Es un manifiesto que ya han suscrito Unidas Podemos y los grupos parlamentarios minoritarios y al que piden que se sume el PSOE. Que parece que está haciendo más caso a los lobbies financieros que a los lobbies social, que a los lobbies social que debería hacer caso. A partir de ahora estos colectivos inician una campaña de movilización en la calle y en redes sociales. Oposición frontal de todos los grupos a la propuesta de Vox. La consideran oportunista ya que, insisten, existen otros 364 días para recordar a las víctimas del coronavirus. El PSOE ha dado un paso más y va a pedir responsabilidades al Partido Popular de Segovia porque no puede ser, decía Alicia Palomo, que el alcalde, Javier Figueredo, permita que la concejala de Igualdad y Servicios Sociales defienda este tipo de propuestas. A falta de dos jornadas para que finalice la primera fase en la segunda división B, Segozal está a tan solo un punto de sellar la permanencia y meterse en el grupo de los mejores. No tenemos que estar pendiente de ningún resultado, no tenemos que pensar en qué hacen los demás y entonces eso nos haría cumplir el principal objetivo que es el de la salvación y luego un objetivo como es el de jugar contra los cuatro mejores clasificadores gallegos y luego ya sin poner ningún objetivo, sin poner ninguna meta y hasta donde lleguemos. El equipo segovia no está completando una sensacional temporada a pesar de ser debutante en la categoría. Pasamos a la fase de arriba, pues bueno, pues hasta donde lleguemos. Que tenemos que quedar octavos, pues octavos. Que tenemos que quedar terceros, pues terceros. Pero que a seguir trabajando, a seguir mejorando y a seguir compitiendo el fin de semana y ya sin esa presión, pero que tampoco nos lo tenemos como un regalo. O sea, no es un regalo, es aprovechar la oportunidad. La liga nos brinda otra oportunidad porque no la hemos ganado y a intentar aprovecharla al máximo. En la segunda fase, con los cuatro primeros del grupo gallego, solo dos optan al playoff de ascenso, pero los equipos tienen un premio extra. Sí, está claro. Yo creo que sería el objetivo más real que nos podríamos marcar. Bueno, una vez que pasas a la segunda fase, es los dos primeros playos por ascender, que bueno, que creo que eso es un objetivo fuera del alcance tanto deportivo como yo creo que institucional. O sea, dos ascensos de dos temporadas sería bastante complicado. Y ahora mismo no estaríamos preparados. Y yo creo que lo que sí que es más real es intentar la clasificación para la Copa del Rey, que son los cuatro primeros. Entre ocho, intentar luchar para estar en los cuatro primeros. Creo que sí que es un objetivo que nos podemos llegar a marcar. Este sábado a Sego Sala le basta un empate ante el Domotec de León para certificar su pase a la segunda fase. Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo. Revisión oficial. Autodiagnosis. Pre-ITV. Alineaciones. Mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Euromaster La Unión. En manos de expertos. Bueno, pues ahora sí, desde las distintas instituciones se preparan para celebrar este 8 de marzo, Día de la Mujer, de una forma diferente, en mitad de la pandemia. También se preparan desde el Ayuntamiento de Segovia. Hoy conoceremos cómo se va a celebrar este día en la ciudad y lo hacemos con la concejala de Igualdad, Ana Peñalosa. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Bueno, tenemos el año pasado casi, casi, pues estuvo ahí el 8M, verdad, casi, casi, unos días antes de que se decretara el estado de alarma, pero este año sé que tenemos que celebrar un 8M en pandemia. Efectivamente, nos toca hacerlo de esta forma. Bueno, lo haremos con todas las medidas de seguridad. En el caso del Ayuntamiento, el acto va a ser bastante sencillo. Va a consistir en la presentación de un mural que hemos elegido desde el Consejo de la Mujer y que hemos trabajado. Y se hará en el mismo sitio del mural, que es en una de las fachadas del Colegio Elena Fortun. Y, bueno, pues se leerá un manifiesto y, como digo, pues se expondrá el mural. ¿Cómo vais a hacer para controlar los aforos, para que no haya aglomeraciones, todo esto que ahora medimos y mucho? Bueno, pues contamos con la ayuda de policía local siempre, por supuesto. Y, bueno, como digo, en el acto que vamos a llevar a cabo va con invitación expresa de determinadas personas para evitar esas aglomeraciones. Pero, bueno, en todo caso, siempre se va a realizar al aire libre. O sea, que en caso de que hubiera más personas, bueno, pues no habría ningún problema porque, como digo, va a asistir la policía local que controla todos estos aforos y las distancias de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, estamos viendo imágenes de algunas de las concentraciones del año pasado. Tanto la concentración de por la mañana y la manifestación ya de por la tarde propia del 8M del año pasado. La verdad es que son imágenes, ¿verdad, Ana?, que ahora mismo nos llaman tanto la atención porque son cosas que ni se nos pasan por la cabeza, ¿no?, que no podemos hacer. De hecho, el año pasado se salió a la calle en mitad ya de un momento de incertidumbre que ya conocíamos algún caso en Segovia, que no sabíamos dónde nos iba a llevar todo esto ni nos lo imaginábamos y que, de alguna forma, se calificó un poco también de imprudencia, ¿no? Sí, así fue. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, que era impensable, ¿no?, el pensar que podíamos llegar a esta situación. El alcance, ¿no?, que esto podía tener. Sí, efectivamente, el alcance de la situación. Entonces, bueno, pues, al igual que el 8 de marzo, pues, se venían realizando actos no tan multitudinarios quizás, pero sí en espacios cerrados, bueno, pues, actos que ahora mismo son impensables. Y, bueno, que me refiero a que no fue solo el 8 de marzo, sino el día a día, ¿no?, que no lo teníamos en cuenta porque desconocíamos. Simplemente yo creo que desconocíamos el alcance que esto podía tener. Desde luego. Para este año, desde distintas plataformas que, además, organizan todo este tipo de actos, ¿no?, que vemos el 8 de marzo previos y posteriores, ya han pedido también una concentración, ¿no?, o se han manifestado como que les gustaría hacer algo similar a lo de otros años. Pero, claro, ahora mismo, como comentamos, pues esto es un poco impensable. ¿Qué os ha llegado a vosotros, Ana, de este tema? Bueno, a ver, claro, a mí directamente no, pero sí que me consta que han llegado solicitudes de concentraciones y de manifestaciones. Yo, bueno, pues, creo que las concentraciones y las manifestaciones están ahora mismo al orden del día, porque durante las últimas semanas, incluso durante los últimos meses, estamos presenciando concentraciones de todo tipo, del sector hostelero, que se han manifestado en diferentes ocasiones, incluso en alguna ha sido bastante multitudinario, el sector cultural, el sector sanitario, concentraciones que incluso desde Izquierda Unida hemos apoyado. Pero yo creo que no tiene por qué haber problemas si cumplimos con las medidas de seguridad. Yo creo que ya llevamos prácticamente un año y sabemos perfectamente lo que debemos hacer. Distancia social, el uso de la mascarilla, sobre todo, bueno, pues van a ser concentraciones que se van a llevar a cabo al aire libre. Y, bueno, pues yo creo que en principio no debe haber problema. Sí que es verdad que hay que tener una conciencia de responsabilidad y, bueno, pero yo creo que en eso estamos todos. Hemos sufrido mucho y estamos sufriendo mucho y yo creo que, bueno, pues esta es una más. Yo creo que es una concentración más. En el sentido de aglomeraciones, en el sentido reivindicativo, pues para mí tiene mucha importancia. Yo creo que es un día de lucha y de reivindicación y no es un día festivo ni de celebración en sí. Desde luego. Es decir, que podemos ver el próximo día 8, pues a lo mejor una concentración un poco más separada, que no se fueran moviendo con esas medidas, con esa distancia de seguridad, por supuesto con mascarilla. Bueno, pues otro tipo de imágenes a las que no estamos tan acostumbrados o no fueran tan multitudinarias o de tanta aglomeración, como veamos en la imagen, pero que sí que fueran posibles siempre y cuando se cumplan esas medidas. Exactamente. Yo creo que así será. Yo, de hecho, he asistido a alguna manifestación, como digo, en la que se han cumplido estrictamente las medidas de seguridad y creo que no ha habido problema. O sea que, bueno, esperemos que sea así, que la gente sea responsable y que cumpla con esas medidas y que podamos, como digo, llevar a cabo este día de reivindicación y que no se quede ahí. Que creo que es muy importante continuar en esta lucha. Pues este año, como lo vamos a vivir, ya he explicado, Ana, ese acto simbólico que se va a hacer y que no puede faltar en el Día de la Mujer desde el Ayuntamiento, pero también tenemos un lema elegido para este año y que nos habla sobre cómo se van a hacer o cómo se están estructurando las actividades y otras acciones en este tema, en la protección de la mujer y en el tema de la igualdad. Eso es. El lema que hemos escogido para este año es reinventemos los cuidados, son herencia de todas y todos. Y bueno, pues el objetivo de este lema es dar visibilidad a los cuidados que ha ejercido y que ejerce actualmente la mujer. Porque, bueno, creemos que es muy importante dar visibilidad a ese esfuerzo, a esa dedicación que ha llevado a cabo la mujer para los cuidados, poniendo todo de su parte. Pero que a la vez tiene una parte negativa o, bueno, tiene otra contraparte. Conlleva una serie de dificultades, conlleva una sobrecarga de trabajo, un esfuerzo, un esfuerzo emocional y quizás también escasa visibilidad. Reconocimiento, ¿no? Reconocimiento, un escaso reconocimiento, efectivamente. Y, bueno, pues conlleva una serie de dificultades que además ahora con la pandemia se han visto incrementadas. Hay una serie de factores que influyen directamente y que hacen que ese impacto de la crisis sea mayor en hombres que en mujeres. Me gustó también mucho del lema, Ana, el tema de todos y todas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el Día de la Mujer es solamente para nosotras, para las mujeres. Y que el hecho de ser feminista, o, pues bueno, solamente para las mujeres. Solo podemos ser feministas las mujeres o solo podemos hablar de feminismo las mujeres. Y esto no es así, ¿no? Hemos visto muchísimas imágenes de hombres apoyando también y estando en esas concentraciones, en esas manifestaciones. Que hablar de feminismo, lo hemos dicho muchas veces, es hablar de igualdad, no de uno por encima de otro. Y que no es solamente una lucha de mujeres. Exactamente, es muy importante ese concepto. El concepto de que, bueno, esto es una lucha de todas y todos porque la igualdad se consigue entre todas y todos. No es una cuestión únicamente de la mujer. Y hay que llegar a entender que efectivamente existe esa desigualdad. Hay que ponernos en la piel. Como decía, hay determinados factores que han hecho que el impacto de la crisis sea mayor en mujeres que en hombres. Por ejemplo, y esto es muy importante porque si antes tenía importancia, ahora es mayor. Ahora lo vemos con más claridad. Por ejemplo, la sobrecarga en el trabajo sanitario y de cuidados esenciales. ¿Por qué ha impactado más en las mujeres que en los hombres? Pues porque son trabajos que son realizados mayoritariamente por mujeres. También en cuanto a la precariedad laboral. Los sectores más afectados son la hostelería, el comercio y el turismo, que son también sectores altamente feminizados. Por ello, impacta directamente más en las mujeres que en los hombres. Y por supuesto en la tarea doméstica y de cuidados, que además se ha visto recrudecida con el cierre de los centros escolares y del teletrabajo. O sea, hemos asumido aún mayor carga de trabajo. Entonces, si antes estaba clara esa desigualdad, ahora yo creo que más. Que por desgracia estamos sufriendo una crisis sociosanitaria, pero que está impactando realmente una vez más en las desigualdades. Ana, sí que me gustaría preguntarte sobre cómo se trabaja en este aspecto dentro de la propia concejalía. Y me preguntaba un poco en dos partes, por dos vertientes. Por un lado, cómo se trabaja con los propios trabajadores de la concejalía en igualdad, en que no haya, no exista ese tipo de desigualdades de las que me hablabas, ese tipo de brechas. Y por otro lado, qué acciones se hacen para conseguir una igualdad real en la ciudad de Segovia con los ciudadanos. Bueno, pues por una parte, en cuanto a, por así decirlo, a la parte interna del personal del ayuntamiento, se está trabajando, se está elaborando un plan de igualdad, propiamente dicho, del área de personal. En el que, bueno, pues forman parte, entre otros sindicatos, la propia gente de igualdad, que es la que contamos actualmente en el ayuntamiento y yo misma, claro. Y luego, por otra parte, en cuanto a la parte externa del ayuntamiento para con la ciudad, trabajamos desde el Consejo de la Mujer, con la implicación de todas las entidades que forman parte del Consejo y que están muy involucradas en la ciudadanía, en la vida segoviana y que, bueno, pues que aportan mucho para mejorar y para trabajar en la igualdad real en nuestra ciudad. Pues se realizan activaciones, actividades de todo tipo relacionadas con la sensibilización de la igualdad, con la violencia de género, no solo el 8 de marzo y el 25 de noviembre, sino que en el día a día se implica el Consejo en eso. En este año lo que se ha previsto ha sido una, se está trabajando en ello, en una campaña en la que ya se presentará, en la que van a participar todas las entidades del Consejo. Cada una va a tener un hueco en un determinado mes y, bueno, pues va a llevar a cabo las actuaciones que considere necesarias dentro de, o que tenga relación con el ámbito en el que se mueven, ¿no? Y yo creo que de esa forma vamos a dar cabida a la igualdad en todos los sectores y en todos los ámbitos de nuestra ciudad. Bueno, no solamente se trabaja en igualdad, también, y por supuesto se incide muchísimo, creo, Ana, en la eliminación de la violencia de género. Has hablado de ese 25N de ese día contra la violencia de género y creo que desde el Consejo Sectorial de la Mujer también se trabaja en este aspecto. Sí, sí, eso también son dos aspectos que tenemos por delante. Entonces, igual que estamos trabajando ahora el 8 de marzo, pues también trabajamos el 25 de noviembre, pero en el día a día también se trabajan ambas cosas, ¿no? Se trabaja la igualdad y, por supuesto, la violencia de género. Y además, en la Concejalía de Servicios Sociales, obviamente, contamos con nuestro equipo de profesionales, de trabajadores sociales y del equipo de familia que, bueno, pues que están volcados con esta situación que, por desgracia, pues nos aturde día a día. Si hacemos un poquitito balance, Ana, del año pasado, de este 2020 convulso complicado y que todavía seguimos arrastrando durante estos primeros meses del 2021, si hablamos en cuanto a colaboración con Policía Local, Policía Nacional, en este aspecto, ¿no?, de llamadas, peticiones de ayuda que trabajan desde el Consejo Sectorial de la Mujer en cuanto a este tipo de casos, ¿no?, relacionados con violencia de género. ¿Cómo actúa la Concejalía o cómo se actúa desde ese Consejo de la Mujer? Y más o menos, ¿de cuántas peticiones o de qué datos podríamos hablar en este sentido? Bueno, más que el Consejo de la Mujer lo que trata es más la sensibilización, la visibilización, pero luego lo que son los casos concretos se trabajan desde la Concejalía propiamente dicha, desde los servicios sociales propiamente dichos, que son, como digo, los profesionales, los trabajadores sociales, psicólogas, también tenemos el equipo de familia, son todos esos, el conjunto de profesionales los que se dedican a, bueno, pues a atender ese tipo de peticiones. Exactamente. Y luego, pues como digo, desde el Consejo de la Mujer el trabajo que se hace es más en cuanto a visibilizar esta problemática, sensibilizar, que creemos que es muy importante y, bueno, para lo cual contamos con un agente de igualdad que puedo decir que se deja la piel día a día en este trabajo. En cuanto a este tipo de casos, Ana, vinculados con la violencia de género, ¿habéis notado durante este último año alguna variación, algún cambio, incremento o incluso disminución, que sería una buena noticia? Bueno, pues en Segovia lo que fueron los meses de confinamiento, que lo cierto es que a mí me preocupaban, pues porque la propia situación de confinamiento ha dado lugar en la mayoría de las ciudades a un aumento de la violencia de género. En Segovia los datos no variaron excesivamente en ese aspecto, pero sí que luego los datos globales de la provincia, según fuentes oficiales, han sido obviamente peores. Entonces, bueno, pues lamentablemente tenemos que decir que la conclusión es que la situación de pandemia ha empeorado la situación y que, por supuesto, hay que continuar trabajando, hay que redoblar los esfuerzos y para la concejalía, pues al final ha supuesto una mayor carga de trabajo, entre comillas, porque, bueno, está realizada por profesionales y al final es lo que hay, ¿no? Y es lo que están deseando trabajar y poder resolver. Entonces, pues estamos día a día poniendo todo de nuestra parte para conseguir que erradicar esta lacra social. ¿Tenéis algún tipo de dato, Ana, de por qué han aumentado los casos durante la pandemia de violencia de género? Porque es curioso, ¿no? El principal factor que influye ha sido el confinamiento. La convivencia obligada, ¿no? Sí, efectivamente. Es el factor que claramente ha determinado, como digo, en Segovia no ha sido un aumento significativo y creemos que podemos llegar a la conclusión de que no ha sido una de las causas, pero sí que los datos globales de provincia, de los datos regionales y de nuestro país han empeorado. Ana, pues hablamos por último de la colaboración entre consejerías, si te parece, entre concejalías, mejor dicho. En esta ocasión habéis colaborado, al final es un todo, ¿no? Con la Concejalía de Cultura se ha elaborado un programa, marzo de mujeres, que engloba literatura, engloba arte, exposiciones, teatro, todo para hablar de la mujer y sobre todo de las mujeres creadoras. Exactamente. La verdad es que ha sido un trabajo, bueno, cada concejalía lleva, por así decirlo, una parte de lo que es la reivindicación de la igualdad y la Concejalía de Cultura ha organizado actos que le competen en cuanto a este tema, a la igualdad y por nuestra parte, nosotros desde el Consejo de la Mujer hemos hecho todo lo que está relacionado con las competencias del Consejo, pero al final es todo un uno, ¿no? O sea, todo forma un conjunto que desde el Ayuntamiento, bueno, pues se trata de trasladar como, bueno, pues como un trabajo conjunto de todo, de ambas concejalías y, bueno, y ya no solo de ambas concejalías, sino, como he dicho, de todas las que forman parte del Ayuntamiento en concreto, de Servicios Sociales, Igualdad de Consumo y, por otra parte, Cultura, han hecho su trabajo y o hemos hecho nuestro trabajo y vamos a poner nuestro granito de arena en este 8 de marzo, pero, como digo, el resto de concejalías al final, pues también tienen mucho que ver porque, como he dicho, también hay igualdad dentro del Ayuntamiento. Todos y todas sumamos, como dijimos al principio. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperaremos a que llegue ese Día de la Mujer, 8 de marzo, y que se desarrolle con ese aire de reivindicación propio de ese día, pero también con mucha prudencia porque no nos podemos olvidar que seguimos en pandemia. Exactamente. Muchísimas gracias a vosotras. Un placer, Ana, gracias. Nos vamos a publicidad en ya, volvemos, ahora mismo, hasta ahora. Pues 4 y 33 de la tarde, les decía yo que ya estábamos de vuelta, pues ya estamos aquí. Ahora sí, es una realidad. Segovia contará con una unidad de radioterapia tras el verano, una demanda social que llevaba años haciéndose y que se ha conseguido tras un acuerdo con la empresa Recoletas y la Junta de Castilla y León. Vamos a charlar de ello con Ana San José, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en Segovia. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Y Julio Misis, es fundador del Movimiento Ciudadano Radioterapia en Segovia ya. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, hablamos, como decíamos, de una demanda histórica que se llevaba haciendo durante muchísimos, muchísimos años, yo creo que hemos perdido ya la cuenta, Ana Julio. Y por fin, por fin hemos conocido la noticia de que sí, la vamos a tener. ¿Ha costado, Ana? Ha costado mucho. Ya hemos tenido muchos años desde el 2007. Pero hay que recordar a la población que también nos tenemos que mover. Porque en esta carrera hemos tenido dos hitos importantes. Uno fueron las 60.000 firmas que recogimos, que participó, toda la población se movió. Y en este segundo intento hemos tenido una ayuda fundamental con Julio, porque la asociación lo ha pedido muchas veces. Pero está claro que debe ser de una manera muy educada o fina, que no nos han hecho caso las autoridades como debían. Y gracias al apoyo de Movimiento Escolio de Julio y en aquel entonces las 60.000 firmas, consiguieron cambiar y ver de otra manera y en este momento conseguir lo que hemos conseguido. Vamos a hacer, si os parece, un poquito de repaso, una especie de histórico. No de estos 14 años que llevamos pidiéndolo, pero bueno, aunque sea un resumen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que pensáis que ha ocurrido para que durante tantísimos años siguiéramos pidiendo su unidad de radioterapia y por unas o por otras no llegaba? Ana. Yo pienso que es una dejadez de las administraciones, dejadez. Segovia no merece. Yo me acuerdo de una frase de, creo, de Cascos, que para una ciudad como Segovia, con media circunvalación y de uso de carril, valía. Pues ese concepto es el que tienen las administraciones y entonces, hombre, para 400 pacientes, pues no merece la pena. Hay que ponerlo solo en las ciudades grandes. Entonces, cuando intentas explicar que por ahí no va el movimiento, que la equidad es fundamental y que está, pues te miran como bichos raros. Y entonces, es eso. Yo creo que es pasotismo de las administraciones porque en esta comunidad, además, todas las inversiones claramente se han hecho. Valladolid, Salamanca, Burgos y León. Las demás no existimos. Y Segovia no existe. Bueno, pues ahora existe un poquitito más. Un poquitito más. Bueno, lo decía Ana, Julio es uno de esos 400 pacientes que ha sufrido esta terrible enfermedad del cáncer y que, Julio, diciéndolo claramente, te has hartado, ¿no?, de tener que ir y venir a Valladolid, de hacer esas tres horas de viaje para tres minutos de tratamiento, cuando aquí se podía perfectamente contar con esa radioterapia. Sí, bueno, más que hartarme yo, porque el enfermo al final lo lleva, o sea, nos acostumbramos a todos, o sea, lo pasar bien, lo pasar mal, lógicamente que a ver lo va pasando peor, pero el enfermo se acostumbra, el enfermo nos dejamos llevar y lo hacemos. El hartazgo viene de la tomadura de pelo, de la falta de voluntad política. El hartazgo viene de que elección tras elección te lo prometen y no se hace. Y el hartazgo gordo viene de cuando se ponen todos de acuerdo y hace falta una segunda infraestructura y hace falta radioterapia y lo tienen todos clarísimo, pues nos dicen que vamos a tardar 10 años en tenerlo, después de llevar casi 15. Ahí es donde viene el hartazgo. El hartazgo viene de que está demostrado que Segovia pinta muy poco en Valladolid y los políticos de Segovia se hacen oír muy poco en Valladolid. Ahí es donde viene el hartazgo y es cuando dice, bueno, si no lo hacen ellos, pues lo vamos a hacer nosotros. Y como por las buenas, como te ha dicho Ana, después de 68.000 firmas, después de pedirlo todos los días, parece que no llega a ningún lado, pues entonces ya decidimos ponerles cara, nombre y apellidos todos, todos los días y ponerles en el escaparate a ver si así reaccionan y funciona. Y parece ser que ha dado sus frutos. Bueno, pues para los que no conozcan el movimiento, que seguramente que sí, radioterapia en Segovia ya, se trata de un movimiento ciudadano, pues fundado por Julio Misis, que Julio Verdad decidiste hacer una serie de vídeos y como comentabas, llamar por no nosotras, a los hombres y apellidos a aquellos que tenían realmente las competencias para sacar esta unidad de radioterapia adelante. Claro, de lo que se trataba y de lo que se sigue tratando es de eso, de que el que tenía la potestad de hacerlo no lo ha hecho. Y entonces lo que se decía en los vídeos es, explícame por qué no se ha hecho. explícame por qué no se hace explícame cuándo se va a hacer yo creo que los políticos en esta comunidad en esta ciudad están acostumbrados a que nunca pasa nada a que somos buenos a que nos callamos, a que lo dejamos pasar a que no salimos a quemar contenedores ni romper escaparates que por otro lado no creo que sea necesario pero claro como somos tan buenos que no hacemos nada de ruido pues nunca pasa nada entonces vamos a hacer ruido todos los días y explícanos por qué no se ha puesto explícanos cuándo se va a poner, explícanos algo y surge el efecto Bueno, pues ahora sí contaremos con esa unidad de radioterapia gracias a ese acuerdo entre la Junta de Castilla y León con la empresa Recoletas que recordamos es una empresa privada de salud así que ahora nos queda otro pasito más, ¿no Ana? Otro pico y pala que ya nos hemos puesto de acuerdo ¿verdad? Porque lo tenemos claro los dos Pública, queremos que se sigan moviendo por lo que prometieron que es porque la sanidad pública tenga esa dotación y no queremos en 6-7 años y en un edificio anejo ni que no sabemos muy bien cuál es el fin de esa nueva estructura queremos que nos lo expliquen bien que nos digan las necesidades que tiene Segovia reales y que creo que no son esas así que seguiremos peleando mano a mano ¿no? Se os ve con ganas además que no vais a cejar en esa lucha Ana, para que la gente entienda realmente o Julio que tú te has dado esa radioterapia como paciente de cáncer realmente ¿por qué la radioterapia es tan necesaria? ¿qué es lo que le hace al enfermo de cáncer? ¿en qué le mejora el tratamiento? ¿por qué es tan necesaria? La radioterapia es un tratamiento fundamental como la quimioterapia la inmunoterapia como todo lo que se da y sobre todo es fundamental para digamos rematar el tratamiento de quimioterapia y entonces es un tratamiento que es básico es más antes de la quimioterapia ya teníamos la radioterapia o sea que siempre ha sido un complemento de ese tratamiento no se puede prescindir y la mayoría de los tumores no pueden prescindir de ello de esos cánceres que se operan hay otros por su tipo o por lo que sea que no lo tienen pero en cualquier caso en la mayoría se necesita ese complemento para la quimioterapia no puedes prescindir de uno sin otro sino que es lo que está indicado Me tengo por aquí apuntado algún dato que el 60% de los pacientes de cáncer precisan radioterapia y contribuye al 40% de las curaciones Julio o sea que no estamos hablando de cualquier cosa ¿no? como decía Ana no puede existir una sino nada más que le veas es que en muchos casos cura en muchos casos cura entonces es un tratamiento imprescindible para el enfermo ocológico ¿en tu caso te ha ido bien Julio? sí aunque tuvieras que desplazarte tienes lo tuyo pero en mi caso sí en mi caso sí o sea yo estoy bastante contento entre comillas de los tratamientos que he recibido y como me encuentro o sea yo el pronóstico que tenía en su día hace ya más de un año y como estoy ahora pues entre eso y que van a tener la radioterapia pues estoy como una castañola te ha mejorado el ánimo y te ha mejorado todo sí bueno les preguntaba ya al principio bueno ahora sí hemos conocido esa noticia hemos visto ese acuerdo ¿no? ese apretón de manos de las instituciones para que salga adelante esa unidad de radioterapia en Recoletas ¿la tendremos? Ana y decía bueno pues decían Ana y Julio pues es que si no ya realmente la tendremos porque tenemos esa promesa y estamos esperando a que pasen los meses de verano yo cuando vea el primer paciente entrar lo diré primer paciente pero vamos si de esta no porque esto ha costado una negociación y una oferta por parte de Recoletas que no recogieron las administraciones que se las tuvimos que poner encima de la mesa ¿vale? o sea que es que tenemos lo que decía unos políticos que donde están mirando si nosotros como ciudadanos somos capaces de recoger lo que está ahí porque ellos no es verdad que una vez llevado se han movido para llevarlo por eso creo que no serán capaces de volverse atrás ni ni que no llegue este buen puerto porque no creo que pudieran salir a la calle y ahí lo dejamos sí ahora no hay otra solución que ponerla a nosotros no nos cabe en la cabeza que pueda haber cualquier fleco cualquier trámite cualquier tontería por ahí que impida que esté funcionando o sea no nos entra en la cabeza y hemos dicho que hasta que lo consigamos en la sanidad pública no vais a parar Julio en tu caso vas a continuar también llamando por nombres y apellidos a todas aquellas personas que se tienen que encargar de esto hoy recordamos también lo podemos hacer a ritmo de rap ¿no? nos ha hablado muchas veces con Nicolás si hay que hacer otro rap se hará yo creo que Nicolás está dispuesto a hacerlo sí porque está está claro que bueno como hemos dicho antes no sé cuánto no nos tienen muy en cuenta entonces mira está por ahí entonces tiene muchísimas visualizaciones perdona que te corte es que es muy bueno es que es muy bueno y además es muy bueno que los jóvenes que muchas veces verdad nos metemos con ellos por oye que llevan la mascarilla abajo o que si se juntan o tal o sea durante la pandemia hemos criticado muchísimo a los jóvenes ¿verdad? pues mira por lo menos vemos a jóvenes comprometidos y que son conscientes de lo que ocurre pues por ejemplo con este tema ¿no? lo que hemos hecho ha sido hablarles en su idioma para que lo entiendan y la ha puesto letra pues es un chaval de 19 años y además lo que estamos diciendo hay que concienciar también a la ciudadanía que cuando se implica no se consigue que no seamos tan pasotas que no seamos ese pasotismo que tenemos los castellanos y los gobiernos en especial no cuando se mueve en la ciudadanía que es lo único que les importa a los políticos se consiguen las cosas si pues además bueno yo estoy un poco demasiado en ese aparate creo que no debería estar tanto pero desde hace un montón de meses o sea si esto ha salido para antes porque hay muchísima muchísima gente que ha estado todos los días apoyando y que han estado mandando los vídeos y diciendo radioterapia ya radioterapia ya entonces claro cuando cuando se persigue algo todos juntos y está volando la cara se consigue Julio comentabas que no vas a parar no que vas a continuar no porque lo que tampoco queremos es que entre comillas el parche de recoletas se nos quede ahí enquistado y no tengamos esa segunda unidad o infraestructura hospitalaria o no nos hagan el hospital porque lo que hace unos meses era mucha prisa y lo que desde hace 15 años se está pidiendo pues claro no queremos que ahora se quede todo en que ya tenemos radioterapia ya no hay no hay esa necesidad lo de la pública puede pasar y lo del segundo hospital que lo que estamos diciendo que era muy importante muchísima prisa hace 8 meses ahora nos quedemos sabiendo que las horas tardan que los permisos no llegan y que vamos a tener esa necesidad cubierta dentro de 20 años no puede ser no puede ser lo queremos ya o sea las horas hay que hacerlas sí en un plazo y si lo que se necesita es un segundo hospital y si puede hacer en 3, 4, 5 años pues que sea en 3, 4, 5 años no que sea en 8, 10, 12 o 20 entonces no vamos a parar no vamos a parar porque si paramos no se hace Segovia tiene 14 años para todo recordad 14 años para el edificio del acueducto sin moverse 14 años el Instituto de San Lorenzo 14 años el Centro de Salud Segovia 4 14 años la radioterapia 14 años y los que queden 14 años y los que queden entonces no puede ser pues si tenemos el ranking de los 14 y más pues no puede ser no puede ser muchísimas gracias Ana Julio por haber estado con nosotros enhorabuena por esa buena noticia y por esa radioterapia con la que contaremos dentro de esperemos muy poco enhorabuena para todos los segovianos y para todos los segovianos efectivamente que como julio pues oye ya no se van a tener que desplazar para recibir ese tratamiento muchísimas gracias muchas gracias nos vamos a publicidad volvemos en menos de 5 minutos hasta ahora pues aquí seguimos en directo en 8 Magazine cuando son las 5 menos 10 de la tarde vamos a hablar de que la hostelería y el turismo como saben son algunos de los sectores más castigados por la pandemia de la COVID-19 por eso 4 guías turísticas crearon hace casi un año la iniciativa Segovia Imperdible de ella vamos a hablar en estos próximos minutos y lo hacemos con dos de sus impulsoras está con nosotros Leticia Hernández Leticia Buenas tardes Hola Buenas tardes y Eva Torres Eva bienvenida también bueno hablamos de Segovia Imperdible igual a algunos de ustedes ya les suena porque hablamos de ella justo cuando se creó hace casi casi un año que ya se notaba o sea ya teníamos aquí plena pandemia ya se notaba la falta de turistas y aún así decidisteis chicas reinventaros para seguir trabajando de hecho más que que se notaba la pandemia es que claro era la forma de trabajar para verano es la forma que vimos que podríamos intentar trabajar algo porque era muy complicado porque como comentábamos la otra vez nosotros siempre habíamos trabajado sobre todo con grupos con agencias grupos cerrados agencias cerradas pues intentamos dar otro tipo de servicio que que hacía falta o que creíamos que podía hacer falta en la ciudad o sea Leticia me comentas que bueno pues fue una forma de como dices continuar trabajando en un momento en el que no hay nada de turismo y vosotras hasta os da miedo que pues eso quedaros completamente sin trabajo claro a ver nosotros desde enero ya del 2020 es cuando empezamos a sufrir toda la crisis cuando dejaron de venir unos clientes y nos llegaban muchas 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 mails de agencias y de clientes pero eran todo cancelaciones claro luego nos metimos en casa todos y ahí es cuando empezamos a ver chicas cuando volvamos a salir a la calle no va a ser como antes no vamos a poder seguir trabajando igual tenemos que ver cómo lo hacemos y buscamos esta opción y como queríamos vender nuestra ciudad que sabemos que no hay que perdérsela pues decidimos que fuera algo bien perdible Eva hicisteis además una forma de presentación muy bonita creo que hicisteis a través de visitas turísticas que se las dedicasteis a los sanitarios por el esfuerzo y el trabajo que habían hecho y que siguen haciendo durante la pandemia pues efectivamente no nos hemos olvidado de ellos casi un año después pero creíamos que la mejor manera de empezar era agradecer el trabajo de todos los sanitarios y personal del hospital que se había dejado la piel mientras los demás estábamos dando vueltas en casa a la cabeza y tenemos que decir que respondieron de una manera muy positiva y muy contentos de la iniciativa pues contadnos cómo han ido estos meses desde que comenzasteis estando a Dura Bueno pues el verano fue muy esperanzador porque sí que iba viniendo mucha gente parece que ya nos estábamos abriendo todos nos abríamos en Segovia Castilla y León en España y casi casi pensábamos que al final de verano íbamos a abrir fronteras y que se iba a abrir el mundo aunque muy poquito a poco claro nosotros nos hemos ido posicionando hemos tenido nuestros clientes sobre todo en redes sociales hemos trabajado mucho y acaba el verano nos acortan primero nos acotaron el aforo a nueve personas en verano bueno pues nueve personas y vamos ahí no está mal ¿no? vamos yendo venga pero en septiembre nos acotaron a cinco personas al aire libre que en nuestras visitas el principal tiempo de la visita estamos al aire libre pero bueno cinco personas pues ahí seguimos pero ya nos cerraron la región nos cerraron la provincia y ¿qué tenemos que hacer? pues seguir luchando poquito a poco sobre todo con nuestra permanencia de redes sociales queremos seguir ahí presentes para que todo el mundo nos conozca y formándonos en casa mucho formación pues eso para manejar esas redes formación histórica formación cultural un montón de cosas todo lo que podamos hacer en casa si tenemos un libro nos lo leemos si tenemos un curso nos lo hacemos y ahí estamos a tope aprovechando esos ratitos en los que podríais dar visitas pues bueno cuando hay un poquito menos de demanda pues aprovecháis para formaros eso es otro trabajo no remunerado pero nos está llevando muchísimo tiempo y lo hacemos encantadas porque nuestro trabajo es evolución continua apostamos por un turismo sostenible intentamos que nuestras visitas sean agradables para el que viene pero también para el vecino que está aquí intentamos también pues como atraer al segoviano ¿no? a su propia ciudad que pensamos muchas veces que ya la conocemos pero que siempre hay algo por descubrir siempre hay algo nuevo por descubrir también pues no dejamos de pensar que somos cuatro mujeres que asentamos población esto que siempre nos gusta escuchar del medio rural y de la ciudad y eso formación continua como acaba de decir Leticia en cualquier aspecto laboral fiscal nuevas tecnologías historia enología madre mía la cultura del vino también la tocáis madre mía sí, sí un poquito de todo los guías sabemos un poquito de muchísimas cosas mucho de a lo mejor nada pero un poquito de muchísimas cosas un poquito de todo porque ahí está la clave yo creo saber un poquito de todo y luego lo que comentabas de los segovianos estoy muy pesada en esto de las redes pero es verdad que es lo que nos ha dado a conocer lo que estamos ahí un poco presente en la ciudad así que es verdad que la gente de Segovia el público segoviano es reacio a comprar servicios turísticos comprar en Segovia sí en comercios en tiendas el llevarte a tu casa algo sí pero nuestro trabajo sabemos que es muy es intangente con lo cual es muy difícil de vender pero sí queremos que siga llevando a ellos así que lo que hemos estado haciendo como sabemos que son nuestros principales seguidores en esas redes es ir dándoles pildoritas de cosas que sabíamos y cosas que estamos aprendiendo tenemos sobre todo unas cabeceras por así decirlo unas secciones en nuestras redes que son te acuerdas contando cositas de cuando éramos más jovencitas todas que aunque seguimos siendo pero lo fuimos más el dónde está para intentar motivar a la gente a ver dónde están esas cosas el sabías qué que es una cosa que bueno se ha hecho en muchos sitios pero en Segovia no se estaba haciendo y es mucho de curiosidades estamos sistemáticamente haciéndolo desde pues desde el verano todo desde antes del verano cuando empezamos para dar a conocer esas pequeñas cosas que sabemos que a lo mejor no van a venir a nuestras visitas los segovianos es verdad que los segovianos que vienen se van súper contentos se van aprendiendo un montón de cosas se van sabiendo o viendo como cosas que ellos ya sabían eran verdad porque a veces tú sabes cosas y no sabes si es verdad o no es verdad pero cuando alguien te lo reafirma pues te vas tan contento y muchas veces enseñándonos cosas a nosotras porque sobre todo tenemos una ruta que se llama anécdotas y curiosidades al atardecer que vamos además no vamos por la calle real porque eso es más conocido para todos y esa la pensamos principalmente también para eso para segovianos y ahí ellos aprenden muchas cosas y algunos nos cuentan cosas a nosotros que nos ha llamado mucho la atención también bueno es que les habrá pasado alguna vez cuando vamos a una visita guiada que muchas veces pues oye quien es más o menos curioso pero siempre alguna pregunta nos surge o algún apunte que muchas veces pues oye nos pasa y sobre todo los que somos conocedores de la ciudad pues oye es verdad que esto y al final como decía Leticia pues que te lo reafirmen o incluso pues oye aprender vosotras de la gente de los ciudadanos de Segovia además yo creo chicas que es un buen momento para ahora que pues fíjate no tenemos turistas no tenemos tantos turistas porque ahora sí que es verdad que con la apertura de las provincias pues ya se va notando que viene gente a Segovia me imagino que lo habréis notado pero es un buen momento para disfrutar de la ciudad sin tanta gente sin tantas aglomeraciones para visitar pues por ejemplo no sé los jardines de La Granja o el Alcázar de una forma más tranquila efectivamente parece que es una ciudad preparada para el disfrute de sus propios ciudadanos de sus propios vecinos es algo que nos encanta destacar a las dos o tres personas que han venido de Castilla y León a visitarnos que es un lujo poder acercarse a Segovia en estas circunstancias aunque nos pese que nos gustaría que hubiera bastante más gente los segovianos nos siguen apoyando y es una alegría cuando de lo poco que hemos trabajado desde octubre que ha sido el sábado pasado poder decir la gente como se alegra de volver a vernos en la calle nos echamos de menos volvernos a encontrar con los que hacen el reparto la carquidescarga es una alegría es que es verdad veros a las guías trabajar y a los guías pues oye parece que todo se vuelve a reactivar que el turismo por lo menos se vuelve a mover y que siempre nos da alegría gente que nos visite si además como entendemos el turismo incluso la hostelería la restauración como un todo y nosotras además eso lo hemos tenido muy claro y desde pues septiembre octubre empezamos a ofertar prácticamente todas nuestras visitas con interiores para fomentar también la visita pues a la catedral al alcázar al palacio de la granja desde que nos lo han permitido claro cuando ha estado cerrado pues evidentemente no podemos pero sabemos que ellos lo están pasando también mal han tenido esos cierres temporales están teniéndolos algunos de estos monumentos y no dejan de ser nuestros compañeros también toda la gente que trabaja allí entonces intentamos también entrar y es lo que decía Eva cuando llegamos allí pues se les ilumina la cara de que venga alguien con turistas aparte de los que puedan entrar por su cuenta por supuesto pues chicas como podemos saber más de vuestros servicios y por supuesto pues oye contrataros si queremos descubrir bien nuestra ciudad y provincia pues tenemos una página web donde podréis ver todas las visitas que ofertamos que es segovienperdible.es o .com ambas y allí tenemos diferentes tipos de visitas para gente que viene de manera individual trabajamos a la carta en cuanto son las cinco personas que nos permite actualmente el aforo podemos hacer lo que ellos quieren y cuando ellos quieran y la ruta que decida si tenemos tenemos unas rutas predeterminadas claro porque para que también la gente sepa un poco lo que se puede encontrar principalmente ahora tenemos tres rutas estrella por así decirlo que es la de patrimonio y leyenda sobre todo con la visita de catedral y alcazar siempre dependiendo de sus horarios de apertura por supuesto la que te comentaba antes de anécdotas y curiosidades al atardecer y la del palacio y los jardines explicamos un poco ambas zonas que han vuelto a abrir y este fin de semana y este fin de semana hemos estado el sábado abrieron y el domingo hemos estado explicando el palacio de la granja o sea que la gente tiene ganas sí 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 estábamos muy contentas de eso y luego otra cosa bastante importante y que también resultó novedoso que lo lanzamos desde que empezamos a trabajar son los buenos regalos si alguien está pensando en que no sabe qué regalar pues hacer una visita es muy buena idea o de cara al día del padre que lo tenemos ahí eso es de cara al día del padre o a nuestros amigos de alguna provincia de la comunidad vecina y que digamos pues mira vente a Segovia a pasar este fin de semana qué hora se puede y descubrimos la ciudad la provincia los jardines el palacio de la granja de forma pues eso un poquito más tranquila pues oye qué mejor forma que hacerlo que con esos buenos regalos regalar turismo siempre es una buena opción regalar experiencias en general eso es pues desde luego que nuestra Segovia es imperdible así que vamos a redescubrirla chicas muchas gracias muchas gracias por invitarnos un placer nos vamos a un anuncio y estamos de vuelta en nada en un minuto y volvemos segocer porcelanosa azulejos pavimentos sanitarios grifería accesorios mamparas y muebles de baño no se equivoque tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza pregunte sin compromiso financiamos su proyecto le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet le esperamos en san rafael el espinar carretera de madrid la coruña kilómetro 64 y en segovia en josé zorrilla 134 segocer porcelanosa hacemos sus sueños realidad pues hablamos ahora en estos últimos minutos de la asociación el espadañal nació hace 15 años en cuellar para salvar y proteger la laguna que lleva el mismo nombre hoy conocemos de la mano del presidente de la asociación juan jose madrigal sus proyectos y descubrimos también la riqueza de este paraje con este reportaje se quedan y mañana les veo ya saben a partir de las 4 y 5 aquí en 8 magazine en directo hasta mañana en principio la asociación se creó precisamente para salvar la laguna del espadañal y luego se va ampliando y ahora nos dedicamos a pues a todo lo que hace un grupo ecologista de controlar vigilar disfrutar de la naturaleza hacer excursiones pues todo ese tipo de cosas pues en principio cuando surgió se apuntó casi un centenar de personas o más de un centenar de personas después claro ha ido decayendo un poco sobre todo las personas más activas que seremos una treintena pero bueno contamos con más colaboración cuando hace falta pero vamos los más implicados una treintena lo primero fue salvar el espadañal salvar una zona que estaba absolutamente deteriorada porque si os cuento la historia es que es curiosa porque era una una pradería un comarcal del ayuntamiento de la comunidad de Villa y Tierra que en los años 60 se desecó en una campaña que hizo el hirida de desecar lagunas en toda España algunas tan extraordinarias como la de la Nava o la laguna Antela de Galicia lo que estaba de moda era desecar humedales entonces lo desecaron cortando el arroyo que nutría la charca y haciendo salidas para que se secara aquello no se cultivó jamás y se fue convirtiendo en un verdadero erial con plantas espinosas y tal y los que conocíamos un poco la zona nos planteamos que sería muy fácil recuperarle empezamos haciendo una pequeña presa y viendo con la arena del propio terreno y abriendo esa salida que habían hecho esa derviación que han hecho hacia otro arroyo próximo y dio resultado dio resultado y vimos que en un año cogía bastante agua y poco después nos planteamos hacer una que están las dos pero hicimos la grande que bueno pues ahora mismo inunda posiblemente 20 o 30 hectáreas o sea que es un humedal de consistencia yo creo que junto con las lagunas de Cantalejo lo más notable que hay en la provincia y además tiene la ventaja de que está solo a un kilómetro del cañón del río Cega con lo cual es todo un ecosistema el espadañal el cañón del Cega y bueno eso es un poco lo fundamental a lo que nos hemos dedicado pero últimamente pues estamos en más cosas desde denuncias que son inevitables en un grupo ecologista de excursiones de charlas de eventos de todo tipo estamos en la asociación en la unión que tenemos todas las asociaciones de Segovia en el RAS y bueno hacemos este año no lógicamente por la pandemia pero hacemos reuniones trimestrales de todos los grupos ecologistas de Segovia y planteamos historias de todo tipo pues no hemos podido hacer casi nada no hemos podido hacer casi nada de luego excursiones no reuniones tampoco que teníamos reuniones periódicas las asociaciones provinciales tampoco se han podido reunir o sea que estamos estamos absolutamente paralizados espero que ya sea por poco tiempo todavía tenemos trabajo en la zona porque hemos hecho hemos hecho también una serie de estudios unos trapseptos de esos es un nombre complicado pero bueno en definitiva se trata de controlar un poco la evolución sobre todo vegetal en la comarca Cañón del Duel Cañón del Cega y el Espadañal se trata de hacemos unos parcelamos un trozo de la ribera del Cega o un trozo del Espadañal hacemos un recuento de plantas arbustos vamos flores arbustos árboles que hay en una son 28 metros bueno una pequeña parcela anotamos todo lo que hay y hacemos cada seis meses recuento de si ha crecido si no ha crecido si se ha secado con la idea a medio plazo de saber cómo influye el cambio climático en el crecimiento en el decrecimiento en la mejoría o en el empeoramiento de la vegetación tanto de la zona del Espadañal como del Cañón del Duel Cega es una laguna que no está todo el año con agua porque se nutre de un arroyo y de manantiales y normalmente está tres meses seca y cuatro meses y nueve meses con agua es de una riqueza faunística increíble las especies que han aparecido en estos años que lógicamente habían desaparecido desde la cigüeña negra a paso a paradas de grullas a paradas de gansos a especies más pequeñas que ni imaginábamos que podían surgir como hay anátidas muy diversas hay muchos muchos tipos de pajarillos pequeños es decir que es un verdadero paraíso junto lógicamente con el Cañón del Cega porque está a un kilómetro de distancia atravesando los pinares con lo cual hace el año pasado tuvimos la sorpresa de saber que una pareja de nutrias del Cega se habían pasado al Espadañal porque había cangrejos entonces el contacto de estos dos puntos que son notablemente atrayentes tanto el Cañón del Cega como el Espadañal hace que todavía el conjunto sea mucho más valioso y la riqueza faunística es increíble si hemos tenido siempre la colaboración del Ayuntamiento de Cuellar en definitiva es una finca del Ayuntamiento de Cuellar si conocéis la zona está justo detrás del campo de golf entonces el Ayuntamiento siempre nos ha dado el apoyo nos ha prestado maquinaria cuando ha sido necesaria pero de otras instituciones para nada no hemos conseguido ni siquiera todavía una declaración de zona protegida oficialmente está protegida porque el municipal y se cuida de ella pero no porque tenga todavía reconocimiento alguno significativo sería necesario tanto de la laguna como del Cañón del Cega yo creo que están protegidos porque es una zona cepa y tal pero necesitaría más más reconocimientos y ayudas el Ayuntamiento este año ha hecho un observatorio de aves que es el primero que hay y bueno le han terminado hace unos meses este año con la pandemia como es un sitio precioso y en medio de los pinares pues ha habido un verdadero peregrinaje de gente cada día que ibas había familias con niños que iban a ver la laguna y se daban un paseo yo creo que desde el punto de vista turístico al Ayuntamiento le interesa porque es muy interesante de la laguna de la laguna Gracias por ver el video.